Me tumbaron la otra cuenta, así que mientras me voy a quejar por aquí. Ustedes no se preocupen, que me la tumban y vuelvo y hago otra, eso es lo de menos. Hermanito, yo no lo puedo creer. Esta pastilla en Panamá, estas pastillas en Panamá, que son mis pastillas para la presión, 62 dólares el frasco, brother. 62 dólares el fucking frasco. 5 dólares. La acabo de comprar. Acabo de comprar como 15 frasco, voy a abrir mi farmacia de cobera. 5 dólares. Yo no entiendo por qué si nosotros somos frontera con Colombia, y en Costa Rica tengo entendido que también las medicinas son más baratas y en muchos lugares, ¿por qué en Panamá abusan así del panameño, brother? 5 dólares las mismas pastillas que en Panamá valen 62 dólares el frasco. Yo no entiendo quién es el que está jugando con el bolsillo de la gente en Panamá. O sea, los presidentes de otros países son más inteligentes que los panameños, porque ellos sí logran bajar las medicinas a precios razonables. Brother, yo no lo podía creer. Yo había escuchado que aquí la medicina era más barata, no sé qué. 5 miserables dólares. Y en Panamá 62 dólares. Es una falta de respeto, brother. Así de fácil y sencillo.